Paso rápido, ¿no? Paso rápido la semana, pasó rápido, pasó bien, pasó como nosotros que hicimos. Llovió, trabajamos lo mismo, nos permitió el campo, nos permitió que ustedes vinieron, hicimos una práctica bastante bien de fútbol, como uno quiere, practicamos jugada, apretamos, hicimos varios trabajos tácticos que nos sirven como equipo, pero nos sirven como equipo dentro de la cancha, muchachos, y acá me quiero detener y acá quiero empezar con esto. Yo más allá de ser alguien que nos puede dirigir, nos puede, cómo se tienen que parar en la cancha, yo soy amigo de ustedes, muchachos, yo estoy sentado ahora, estoy parado acá hablando con ustedes, estoy sentado al lado de cada uno de ustedes, muchachos, y al estar sentado al lado de cada uno de ustedes, estoy en su corazón, muchachos, y no se olviden nunca de eso, yo soy capaz de hacer cualquier cosa por ustedes, y yo sé que ustedes también son capaces de hacer cualquier cosa por mí, ya lo han demostrado, el resultado no me importa para nada, a mí el resultado no me importa para nada, yo salí cuando perdimos, puse la cabeza y dije, la culpa es mía, y hasta el día de hoy, hasta que yo me mandé la culpa de que perdimos, fue mía, ya está, es un resultado, pasó rápido la semana, ¿y cómo pasó? Pasó feliz para nosotros, no podíamos entrenar, lo que hicimos fue mal ping-pong, me muero, me ganó Chamo, una cosa horrible, pero no me importa, esa es la espina que me queda, ya estamos, estamos a media hora, a media hora de tener la revancha, pero la revancha de saber que es futbolística, la revancha del resultado, de poder revertir, no la mala imagen que dejamos, porque no dejamos mala imagen, nunca dejamos mala imagen, que nos hagan bien, o que nos hagan malas cosas, es la otra cosa, es una circunstancia del juego, yo siempre digo que esto es un juego, muchachos, no es nada más que un juego, y ustedes me van a decir, y este loco que mierda nos va a decir hoy, y yo de acá, hasta el día que me vaya le voy a decir 20 mil cosas, pero le voy a repetir dos palabras, dos palabras que les voy a decir, aunque esté parado al frente de Ronaldinho, al frente de Carucha, al frente de Müller, al frente de Gustavo, al frente de Pío, al frente de Chorripe Pío, al frente de quien sea, ah, fíjense, porque todos buenos chicos, eh, eh, muchachos, tampoco se comprima tanto si no, no soy, no soy Galtieri, quiero que, quiero que le entre el mensaje, no, no, convicción y sueño, nosotros tenemos la convicción suficiente de que somos superiores a todos, somos superiores de todos, como será superior de todos, que hacemos una locura, si hoy hacemos esa jugada es una locura, porque solamente un loco que está acá, le puede permitir que un loco la levante a una chinera y si los indios van para allá, cagamos, no me importa, que vayan los indios, para eso están estos locos, para eso, eh, para eso este no fue volante, este no fue volante, y este loco tampoco, ah, una sola cosa quiero, y de acá hermana quiero para siempre, muchachos, esto, ah, esta armonía, esta felicidad, esto, esto que, ni un poco de clima lo tiene, muchachos, yo te, yo te aseguro que, le diría al Pipi que me deje entrar, cinco minutos al vestido de ellos, y estoy seguro que el técnico está, el cuatro va a tener que apretar el tres, el siete va a tener que apretar el diez, el diez va a tener que apretar el diez, y el diez mío este, y el siete este, que lo va a salir a apretar si lo va a matar este, ah, es una cosa de loco, el fútbol se ha vuelto una vorágine, y nosotros le hemos sacado, le hemos sacado ese, muchachos, le hemos puesto alegría, al vol le hemos puesto alegría, más allá que está el poncho, la pelota, que todo lo que sea, pero le hemos puesto alegría, ah, y hoy, y hoy más que nunca, tenemos que tener la convicción y el sueño, muchachos, hoy a esto le vamos a meter el sueño, y hoy, y hoy déjenme, por favor, se los pido a cada uno, mirándolo a los ojos, a cada uno, mirá, lo miro a cada uno, lo miro a todos, hoy quiero ser egoísta, hoy quiero que salgan ahí y ganen por mí, se los pido por mí, ah, hoy quiero por mí, mañana ganen por quien quieran, ¿sabe por qué?, porque vengo de sufrir, muchachos, tuve el alma rota, y ustedes me van a levantar, ah, y hoy estoy feliz gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, cada uno de los que me brindó, con una palabra, con el cariño, con llevarme al baile, con limón, llevarme al departamento, me levantaron y hoy estoy feliz, ah, y hoy soy el chakra de siempre, y salgamos ahí adentro y les demostremos un abrazo, 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 un ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Bueno, que nos espere Que estamos haciendo todo el esfuerzo posible Pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible Para levantar algo Muchísimas gracias y suerte